Hermanos míos, ¿cómo están? Bienvenidos viernes al fin y hoy toca video de preguntas y respuestas. Puse ahí una dinamiquita en la pestaña de comunidad del canal para que me mandaran sus preguntas y yo responderlas. La dinámica es tres cosas que... y pues yo respondo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Ricardo Mendoza, tres cosas que cambiarías del fútbol mexicano para mejorar. Perdón por los aviones, es que aquí pasan un buen... y los pájaros y todo lo que se oiga. La multipropiedad, obviamente, el poder que tienen las televisoras sobre el fútbol y ciertos sectores tóxicos de las aficiones de muchos equipos en general. Richard de MH Studios, tres cosas que esperabas o esperas de tu canal ya que has crecido. Demasiados saludos, gracias Richard. Bueno, pues espero poder seguir creciendo, ofrecer contenido de mayor calidad cada vez. Y no solo quedarme en los videos del Cruz Azul, sino poder llegar mucho más lejos y es algo que ya se está cocinando. Diego Velázquez, tres cosas que te han faltado para no ir enamorándonos y encontrar el amor. Saludos. No voy a emitir comentarios al respecto. Christopher Paz, ¿cuáles son tus jerseys favoritos de fútbol? Saludos. Pues el del azul, obvio, el del Atlético de Madrid. Y uno que me gusta mucho y que nunca he tenido uno casualmente, además, es el de la selección de Uruguay. Lucky Strike. Tres cosas que te han marcado de manera positiva en tu vida. Saludos. Armando tu odies el video con Dalio Capi. Y sí, a ver si hacemos más de esos que me han marcado positivo en mi vida, pues mi familia, tener acceso afortunadamente a la educación. Y en general el entorno del que me he rodeado, que me parece siempre ha sido muy adecuado. Diego Escamilla, tres jugadores que te hubiera gustado que se consagraran como campeones con la máquina, que estuvieron muy cerca y no se pudo. Bueno, campeones de liga, ¿no? El Chaco Jiménez, que creo que se lo merecía. El eterno capitán Gerardo Torrado, que también se lo merecía más que nadie. Y el Chelito Delgado, me hubiera encantado que ganara un título de liga. Us Rebelde. Tres cosas que cambiarías para mejorar la visibilidad en los estadios, sobre todo el Azteca. No sé si haya mucho que hacer por mejorar la visibilidad del estadio como tal, pero cambiaría cosas para mejorar la experiencia. Digamos, cosas tan sencillas como los accesos, los baños y el servicio del estadio en general como tal. No me refiero a las personas que hacen su chamba y le echan muchas ganas, pero se queda muy atrás el estadio Azteca, sobre todo. Y creo que hace falta mejorar la experiencia, sobre todo. Melvin, tres cosas que te cagan de fe. No me caga nada de fe, pero me divierto mucho con él. Si me cagara, no, sería mi amigo. Alarcón, tres cosas que odias del periodismo en México. No necesariamente deportivo. Que cada vez se haga menos periodismo, es decir, que cada vez sea más show. La poca preparación de la gente. Y que los medios tradicionales no le dan importancia precisamente a esa preparación. Entonces, prefieren quién puede hacer todo por tres pesos a gente con preparación verdadera. Entre otras muchísimas cosas. Yo puedo hablar más del deportivo, que es el que conozco de cerca. Yoshi Gamer, tres cosas que harías para que México sea campeón del mundo. Pues es que se tendría que trabajar muchísimo en cantera. Exportar muchos jugadores al extranjero. No solo a ligas top, sino que se vayan a foguear a muchos lados. Y no tener 11 extranjeros por equipo. Y aún así, creo que es muy complicado que nuestros ojos vean a México campeón del mundo a nivel mayor algún día. Hay muchas más cosas culturales de fondo. Caroline, tres cosas que extrañas. La escuela, ser niño y poder jugar fútbol todo el día, sin preocuparme por nada. Alberto Velázquez, tres cosas que te gustaría hacer antes de morir. Saludos, Crackers, grande. Gracias, Alberto. Ir a la final del Mundial. Ir a la final de la Champions. Y viajar por la mayor cantidad de lugares posibles. Miguel Robles, tres cosas que se esperan del Cruz Azul en el 2020. Nada, nada y nada. Yo la verdad no espero más que divertirme alrededor del Cruz Azul y pasarla bien. Esperar algo más está de más. Jorge Alberto Hernández, ¿qué influyó en tu vida para irle al Cruz Azul? Mi primo, nada más. No hay tres respuestas ahí, solo mi primo. Emiliano Muñiz, tres cosas por las que pensaste. Si lo llegaste a hacer, ya no irle al Cruz Azul. Ninguna, la neta nunca lo he pensado. Es mi equipo desde niño y lo será hasta que me muera. Y lo tomo como una diversión y como algo que me hace feliz. No pienso en dejarle de ir porque pues no. Carlos Flores, tres cosas que aprecias de tus amigos. Pues que sean mis amigos. No sé, o sea, todos apreciamos a nuestros amigos como son y los queremos así. Tres cosas que tengo que hacer para ganarme boletos, para ser moreno. Pues estar pendiente cuando haya dinámica de boletos. Participar y tener fe. Carlos Antonio, la pregunta... Bueno, no era así la dinámica, pero te la voy a contestar. Pregunta uno, ¿le vas a un equipo de Europa? Sí, al Atlético de Madrid. Pregunta dos, ¿no te cansas de subir videos? No, porque si me cansara no subiría. Y tres, ¿alguna vez no subirás videos de... ¿No subirás videos de videojuegos? No entendí, pero algún día... O sea, a veces subo de videojuegos. Muy de repente, antes subía más, pero algún día volvería a subir. Axel diez, ¿tres cosas que pudiste haber hecho si no hubieras sido youtuber? Pues es que lo mismo, porque me gusta la comunicación, me gusta el periodismo y me gusta el fútbol. Y YouTube lo veo como el medio para transmitirlo, no como la profesión. Entonces, pues sería lo mismo, solamente que seguro lo transmitiría a través de otra plataforma o de otro medio. Y sí, chavos, consejo, consejo. No crean que ser youtuber es una profesión, es solo un medio para transmitir cosas. Parece fácil, pero no lo es tanto. Hay que tener otro tipo de conocimientos y solo es el medio para transmitir cosas. Consejo, ¿no? Consejo. Por si le quieren entrar a esto, pues no son enchiladas. Mario Alberto, ¿tres cosas que hacen a la Ciudad de México una buena opción para vivir? Actualmente no hay muchas formas de defender a la Ciudad de México, no voy a entrar en detalles. Pero no sé, creo que el clima, que al ser la capital es donde en teoría hay más oportunidades, y que, pues, no sé, hay de todo absolutamente aquí, creo. Jorge Ramírez, así no era, pero también te la voy a contestar. Eres el mayor de tus hermanos, Nel. El Fer, ¿por qué es tan mamón? No es mamón, solo no lo conocen. ¿Te gusta este gobierno o estabas feliz con el otro? Ay, otra vez pasó un avión. Sebastián Cabello, ¿tres cosas por las que odias a la América? No odio a la América, la neta. Odiarlos sería darles demasiada importancia. No es mi equipo favorito, es verdad, pero odiarlos, no. Juan Carlos Martínez, Baltierra, ¿tres cosas que harías si no te gustara el fútbol? Seguramente pasaría más tiempo... Es que no sé, la verdad, me has puesto a pensar porque nunca he concebido mi vida sin el fútbol. Desde chiquito siempre ha sido lo que más me ha gustado hacer, ya sea jugarlo, consumirlo, pues en todas sus modalidades. Enrique Landín, ¿tres cosas que regresarías al fútbol mexicano? ¿Al Toros Neza? ¿Los torneos largos pero con liguilla? ¿Y qué otra cosa? Ah, ya sé, las banderas a los estadios como en los 90, que era espectacular ver un estadio lleno con banderas sondeando, que es algo que se perdió. Kevin Pérez, ¿tres cosas que quieras cambiar de Cruz Azul? Una, dos, tres. Aquí están. Y listo amigos, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, gracias por mandar sus preguntas, entrarle a la dinámica. Y nada, nos andamos viendo en el juego contra Tigres y la próxima semana en el juego contra el Portmore en la vuelta de la Gonca Champions y en todo lo que ande subiendo. Esténse al tiro, va. Chido a todos, gracias por estar ahí y como siempre que vive el fútbol, hasta muy pronto. Bye. Chido.